Música Niseme nini baba Niseme nini baba Niseme nini baba Mwa yote na shukuru Niseme nini baba Niseme nini baba Mwa yote na shukuru Niseme nini baba Niseme nini baba Mwa yote na shukuru Niseme nini baba Niseme nini baba Niseme nini baba Mwa yote na shukuru Niseme nini baba Niseme nini baba Niseme nini baba Mwa yote na shukuru Niseme nini baba Niseme nini baba Mwa yote na shukuru Nami mabonjo unaponya Niseme nini baba Niseme nini baba Niseme nini baba Mwa yote na shukuru Niseme nini baba 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 Mwa yote na shukuru Niseme nini baba 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Uli kueko tokea mwazo, baba ni nakupasi babu Umeotenda mamoya jabu, ya sioweze kana kwa manadamu Niseme nini mbelezako, mimi nina kushukurue Niseme nini baba, niseme nini baba 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 ¡Gracias! 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 Tu neres a menos que un balón, tu neres a menos que un balón, Entonces Jesús es nacional, si tu neres a más sneeze, tu neres de acer seventhод, tu neres a menos que un balón, vestímosis visually a más que has visto ¡Suscríbete! 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 ¡Vadahá! ¡Vadahá! ¡Vaká con un chante! ¡Vadahá! ¡Vadahá! Mi semeni mi baba Quayote na chupu Mi semeni mi baba Mi semeni mi baba Quayote na chupu Mi semeni mi baba Mi semeni mi baba Quayote na chupu Mi semeni mi baba Mi semeni mi baba Quayote na chupu Mi semeni mi baba Nissen mi niva, nissen mi niva Moyo te lo sufuro, se me niva Nissen mi niva Minanikama wewe de oma direbuna Minanikama wewe de oma direbuna Minanumete da mambo kuwana Minanumete da mambo ya japona Minanikama wewe de oma direbuna y se venía, 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 y se ven ¡Suscríbete! 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 Jembe dari wabita, ni wewe peke yako Bilele, wanaunaweza Watu peda, kuna sairibwana O ya we Umetu kukachubi mudi, naja duniani Watu peda, kuna sairibwa mudiwa Watu peda, masrafi na makerubi Waina mambeleza koa, kisema wewe mjakatifu Watu peda, watu peda U nasa imie, u nasa imie Akuna gama wewe Unasa imie, u nasa imie U nasa imie, u nasa imie ¡Suscríbete al canal! 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 Por qué así va, por qué así va. Por qué así va. Por qué así va, por qué así va. 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 Porque así va. Por qué 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 así va.